En el barrio México, ubicado en el distrito 1 de Managua, las autoridades de la alcaldía realizaron la entrega de dos viviendas dignas a familias que perdieron sus casas en un incendio ocurrido el pasado 19 de febrero. En este caso, doña Isabel, son un miembro de cuatro familias, una familia de cuatro miembros, son cuatro adultos y dos niños. En el caso de doña Mayra, son cuatro adultos los que vivían en su vivienda. Gracias a Dios, no tuvimos pérdidas humanas. En el caso de doña Isabel, tenían un pequeño taller de carpintería y en el caso de doña Mayrita, una pequeña pulpería. Y bueno, perdieron todo como todos sabemos. Pero gracias a esa respuesta inmediata, a esa organización que hay, a ese modelo de atención directa a la familia, nosotros hoy estamos con mucha emoción, con mucha alegría, entregando estas dos viviendas totalmente nuevas, por la gracia de Dios. Y no solamente hablamos del proyecto de viviendas dignas. Nosotros en cada uno de los barrios y comunidades, a través de nuestro plan de inversión, llevamos ese bienestar a la familia, a través de esos proyectos como Calle para el Pueblo, tenemos lo que es el drenaje pluvial, alcantarillado sanitario. Ya no voy a tener, no, gracias a Dios estoy muy feliz por tener esta casita digna. Gracias a Dios fueron muy exactos en el momento justo en que me pasó esa tragedia. Pero siempre, ellos fueron los primeros que vinieron, todos los del distrito. Salimos nosotros ese día a las 3 y 20 de la mañana, íbamos a un evento, ¿verdad? De mi hermana que tenía un evento en su iglesia. Y pues el sucedido pasó como a las 4 y 20, se comenzó a incendiar nuestra casa. Nosotros íbamos en carretera, todavía no habíamos llegado, cuando nos avisó una vecina de aquí, de nuestra zona. Entonces nosotros tuvimos que retornarnos, pero cuando ya llegamos aquí, todavía estaban los bomberos y pues, todo pues se había quemado, ¿verdad? Mi hermana tenía su ventecita pequeña y pues, el papá de mi hija tenía su carpentería al lado y todo pues se quemó porque también teníamos pendiente unos muebles que íbamos a entregar el día lunes, ¿verdad? Para Noticias 12, Gloria Campos.